es posible la transmisión del VIH por sexo oral si bien el riesgo es bajo se incrementa en determinadas situaciones la presencia de llagas o úlceras frecuentemente producidas por otras infecciones de transmisión sexual en la cavidad oral la eyaculación en la boca o la presencia de sangrado en la mucosa oral hay que tener en cuenta que otras infecciones de transmisión sexual como camidia gonorrea y sífilis se transmiten con mayor facilidad por el sexo oral el virus de la hepatitis a se transmite por prácticas oroanales y es prevenible por vacuna ten en cuenta que la transmisión a través del sexo oral se previene con la utilización de preservativo y de campos de látex te quedó alguna duda escribí tus preguntas en comentarios y suscríbete a nuestro canal para enterarte de nueva info